Aunque muchos quieren culpar a la comida antigua de las enfermedades modernas, la comida antigua no puede ser la causante de las enfermedades modernas porque si no las enfermedades modernas serían antiguas. Es la comida moderna la que causa las enfermedades modernas. Uno tiene que hacer una revisión. ¿Qué hemos empezado a comer hace 100 años que no comíamos antes? Desde luego eso no es la carne, desde luego eso no es el pescado, desde luego no son los huevos. Hay cosas que comemos nuevas y que usted probablemente ya tendrá en su cabeza que es probablemente lo que nos está causando ese exceso de glucosa en sangre por el exceso de carbohidratos, de azúcar y de harina sobre todo porque lamentablemente ahora todo tiene azúcar, ahora todo es extremadamente palatable y la naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan dinero y para que den dinero tiene que hacer los adictivos y para hacer los adictivos tiene que ponerle azúcar. Esa es la desgracia que nos ha tocado vivir pero gracias a Dios ya sabemos que el azúcar es la culpable de tantas enfermedades y ahora sabemos cuál es el enemigo y tenemos un plan para eliminarlo.